Todo listo para el arranque del operativo para las festividades de Noche de Muertos, donde habrá todo un conjunto de apoyo a la seguridad y atención de los visitantes, con la participación de Ángeles Verdes, la Policía Estatal, Policía Federal e instituciones de auxilio, según dio a conocer la Secretaria de Turismo Liliana López Buenrostro. La cooperación y el trabajo que estamos haciendo con Ángeles Verdes, es decirles que ellos también ya están listos para cualquier frecuencia que se pueda presentar, la seguridad también y nosotros sobre todo. De igual forma indicó que para este año se espera una afluencia de visitantes al estado de alrededor de 127 mil personas, estimando superar en un 5% la cifra de visitantes del año anterior. Hay un aumento de 2 a 5%, el año pasado se tuvo aproximadamente 125 mil, 127 mil visitantes, entonces confiamos que este año pues rebasemos. Será a partir del día 31 de octubre en que dará inicio un operativo de bienvenida al turista, donde se brindará información turística a automovilistas en los principales accesos al estado. Con información de Óscar Suárez, Informa Cuasar TV.